Bueno, habían dicho que hoy es el último día de lluvia, de esta serie lluviosa que ha pasado aquí en Jerusalén por esta semana. Ahora que me voy el jueves, yo creo que, mira, va a dejar de llover, pero mira, hoy amaneció lluvia, 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 lluvia. Y aquí hay a... para que viene... Así que... Así que ahora viene la lluvia, tengo que llegar al parking sí o sí, porque... Saludos amigos, Straight Away Félix. Hoy es el lunes y voy a un lugar por aquí, donde voy a dar una ayuda. Veamos. Bueno, como me va diciendo... Está lloviendo y tengo que llegar al carro sí o sí. Así que... Me tiré bajo la lluvia. Hasta el sol de hoy todavía no he comprado... Bueno, hasta la lluvia de hoy todavía no he comprado el paraguas. Ya me voy, así que ya no lo voy a comprar. Va a dejar de llover hoy. Y... Y nada, pero... Voy hacia... Hacia una iglesia, una compañía que... Que me invitaron para que los ayudara. Le dieron una mano. Por la mañana vamos a estar sembrando unos árboles. Y al mediodía más o menos, pues... Nos mudamos... Hacia un almacén... Donde vamos a estar empaquetando comida. Cajas de comida para familias... Que están necesitadas por esto de la guerra. Así que eso es mi día de hoy. Como hasta las 4 de la tarde. Mañana, pues... Y el miércoles... Continúo con mis aventuras. Yo espero que salga el sol. Así que vamos a ver qué va a pasar hoy. Porque yo ni sé. Bueno, llegué al Money Pit. Está el carrito. Ya saben. Ok. Le di duro cuesta arriba. Pero ya está dejando de llover. Yo creo que ya está tarde. Aquí no hay nadie. Soy la víctima. Vamos a ver qué sorpresa me tiene hoy. Ah, bueno. Bueno, 217. Que escucha que me parezco a Chu. Siempre me dice eso. Ajá. Que no te vuelvo a decir que más que te pareces a Chu, digo. Gracias. Ah, excesivo, excesivo, excesivo. Muy importante. Porque lo necesito. Para... Ok, 217. Muy bueno. Muy bueno. Va bajando, va bajando. Es que me estacioné menos tiempo. Así que... Así que... Supuestamente como unos 20 minutos llegarcito que voy. A las 8 y media tienen una oración. Y así yo quiero llegar allí. A las... Ellos me dijeron que estuviera allí a las 9 y 10. Porque temprano ellos van a... Tienen a... Como una oración. Pero... Eh... Estoy... Ahora en Chumbao. Mojao, mojao. Bueno, desde el agua... En Chumbao he sido siempre. Vamos aquí. Ahí están los guantes. Yo estaba buscando ahorita ahí arriba. Y... Poner el bulto aquí. No tapar el ticket. Porque después no lo encuentro. Pero nada. Eh... Pero quiero llegar para el tiempo de la... Para la alabanza. Ay. Ah, mi maria. A ver si me acuerdo de esto. Ah, mi maria. Custosamente. Por aquí. Y ahora. Tengo medio tanque. Me da para llegar. Que esa es la otra cosa. Que me tenía preocupado. Voy a poner caliente. A todo lo que da. Y... Poner el GPS. Bueno. Por aquí. Está aclarando un poco. Que el tapón. Hacia Jerusalén. Es brutal. Hace rato. Me he estado ahí monitoreando eso. Y... Pero... Nada. Esto... Me faltan unos... Siete minutos. Para llegar a mi destino. Entonces digo. Me dio un break. Me vas a pasar la guagua. Pero... Esta es la misma ruta que yo tomé para la asamblea de Jerusalén. Cuando vine el sábado. Para el Shabbat. Allí se hizo la cena del Shabbat. Tal cual quedó muy bueno. Pero ahora vamos para otro lugar. Bueno. Estamos aquí en Guiló. Y vamos a sembrar unos árboles hoy. Y... Estamos de voluntario. Él trabaja aquí. Pero yo soy voluntario. Aquí están los otros voluntarios. Y aquí están las personas que... Que vienen a ayudar a sembrar los árboles. Hay 400 árboles. 400. ¿Cuánto vas a sembrar? Ciento. Son... 400 árboles. Muy bien. Buenos días hermanos y hermanas. Estamos aquí en Guiló. Guiló. Donde vino a Fitofel. ¿Verdad? Que era uno de los... De los... Consejeros del Rey David. Que luego lo traicionó. Pero... Y estamos en este pueblito de Guiló. Que aparece en la Biblia. Y... Y nada. Pero aquí están las familias. Estos son refugiados del norte. Que llegaron hasta aquí. Y tenemos 300 árboles que vamos a sembrar. En nombre de las... De las víctimas. No, hay 400 árboles. Son 300 invitados de la... De los... Familias del norte. Ya han llegado dos guaguas o más. Y... Y nada. Pero que... Ya pronto. Pues... Comenzaremos. Se está poniendo la comida. Nosotros los voluntarios. Vamos a sembrar 100 árboles. O todos los que sobren. Porque si no llegan 300 personas. Pues nos tocarán. Pero aquí yo estoy en representación de todos ustedes. Del Centro Evangélico Vida Nueva también. Y de nuestro pastor. José Manuel Sierra. Así que... Gente. Estamos aquí. Y... Y estamos con Eli. Y allá está Eli. Y lo que vamos a hacer es que ya mismo no sé si van a comer primero. Y después vamos a... Oh, viene más que... ¿Esto más? Ok. Entonces... Ya yo traje mi cajita. Ya yo hice el aguaje. Pero nada. Estamos aquí. Hay muchos soldados y sus familiares aquí. Así que esto va a estar muy bonito. Esta mañana hicimos una devoción. Y... Y entonces ya se... Oramos y todo muy bien. Todo muy bonito. Estamos aquí. Con la presencia de Dios. Y... Y esperamos que esto sea de gran bendición para todos. Eli. Un saludo al pastor José Manuel Sierra. Que le voy a enviar este videíto. Hermano Manuel y su iglesia y su familia querida. Shalom desde Jerusalén otra vez. Desde el bosque de Guiló. Del bosque de Guiló. De Guiló salió a Getúfel. A Guilóní. Que fue... Consejero del Rey David. Y mira. Y estoy aquí. De la iglesia. Del Centro Evangélico Vida Nueva. Representando, ¿verdad? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque estamos todos con Israel. Amén. Y estamos con Puentes para la Paz. Y otro grupo de israelitas que están por ahí. Que vienen del norte, ¿verdad? Armados. Gloria a Dios. Ah, gracias a Dios. No puede ir a la guerra sin la espada. Así que hay que estar bien chévere. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, hubo mucha comida. Muchísima comida. Hubo bagels. Hubo de todo. Muy rica. Hubo dos. Las cosas esas que... Los robes. Sandwiches. ¿El sandwich? Enrollados en la quita. Y Pepsi Cola. Para los que toman Pepsi. Y muy bueno. Muy bueno. Todo muy bueno. Gina. Eso es de galván. De sésamo. De sésamo. Oh, de sésamo. Pero a mí me gusta las berenjenas. Ya. Me encanta. Ya vamos a comenzar a sembrar los árboles. Pero él y yo estamos comiéndonos lo que sobró. Claro. Bueno, voy a comenzar a sembrar los árboles. Ya se llevaron muchos. Bueno, son 400. Pero yo veo que son finititos. Sí, que me voy a llevar este. Bueno, este es el lugar donde vamos a sembrar los árboles. Aquí veo olivos. Antiguos. Y aquí se va a sembrar el resto. Que veo a todas las familias de allá del norte. Y los soldados que están sembrando. Unos vigilando y otros sembrando. Así que voy a bajar con los míos. Vamos a ver aquí. Escalones. Está grande. Ok, vamos por aquí. Dijlalo. 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 Ok. 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 Bonita. Ok. Ok. Ahí están los soldados allá abajo. I would get down there. Ok. Por aquí. Ok. No, eso ya tiene como un montón ahí. voy a seguir llevando estos allá porque yo no sé ni para donde yo voy ok ok how do I get down there ok how do I get down there ok I'm going to put it here and grab it from the other side ok I'm going to put it here I'm going to put it here look at the others that are here I've completed two two more boxes well here they have three, four me llaman esto que está más bonito bueno regresé con el otro lo que tengo por aquí ok está resbaloso ok 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 aquí está muchacho aquí vamos ok 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 me llaman ok 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 los caldos hackean tres todavía vaya arriba con los otros tres quedan tres buena traje dos más en medias tristes pero también el frío y ya miran de van los soldados sembrando y los muchachos no hay dos más allá está los niños que una niña y estamos sembrando todos estos árboles aquí para renacer a israel tengo que llevar allá abajo a lo último voy a una caja voy a llevar esta ok vamos a ver los muchachos están haciendo unos hoyos aquí i'm gonna get these babies out tengo uno aquí y este ok ok ella tiene uno ahí venimos por aquí están pidiendo acá hi 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 okay uh looking for a place to put another one ok bueno voy a poner este aquí a nombre de mi pueblo de naguabo aquí está naguabo en la casa se ve así sin hoja pero está viva porque traje un montón y ya se lo cogieron la gente lo más más bonitos por acá buscando otros lugares donde enterrar estos otros ok 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 vamos por aquí yo aquí por aquí ok ya se embró ese y ok por aquí hay otro hueco este lo voy a sembrar este lo voy a sembrar a nombre de mi mamá de tibet aquí en israel sembrando el arbolito este es grande y ahí hay más por acá aquí hay más por acá dame un o dos un o dos un o dos ok 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 este lo voy a sembrar a nombre de el centro evangélico vida nueva que tenga que tenga vida nueva israel estoy haciéndolo con una mano oye pero sembrando el arbolito de centro evangélico vida nueva ok ok bonito ese tengo otros por ahí están llamando están llamando buena buena tenemos árboles a nombre de Nahuabo de mi mamá tibet del centro evangélico vida nueva todo lo que traje traje como 6 o 7 cajas de esas para acá fue a nombre de todos ustedes todavía seguimos sembrando allá abajo yo traje es que ahora yo no veo donde yo dejé la y cruzar ese vangélico pero voy a cruzar por aquí por esta aquí aquí está el fango aquí es ok ok está muy buena esta actividad cuando llegué allá a la iglesia que fuimos a hacer una oración yo no quería llegar tarde traté de bajar la aplicación de pango que para los parkings aquí yo no lo había usado pero aquí está este otro yo traje y lo dejaron acá pues como tiene espinas la gente tiene miedo y y en lo que baja la aplicación regresé y ya me habían dado un parking un ticket pero que usualmente yo pago como como 100 diarios así que el ticket de 100 ahora tengo que averiguar cómo pagarlo pero como quiera lo moví fui con él y él no muevelo y lo pusimos al supermercado en el supermercado tú te estacionas y si compras algo no tienes que pagar el ticket y el mismo se preocupe que yo venga después y y y compro algo y tienes el parking gratis dije bueno dije pero si ya me dieron un ticket de 100 euros lo dejo ay donde está le dio 100 euros no 100 cheques y el mismo bueno no sé mejor muévelo yo lo iba a dejar ya que tengo el ticket yo lo dejo pero él no quiso que que lo dejara así que one more you have to be careful you have to be careful you have to be careful with that one this one more left let me go and look for the last one bueno aquí va la última canasta y estaba a nombre de los arroyos los arroyos Rodríguez así que por aquí vamos con esta última canasta por aquí aquí están los muchachos tomándose fotos ok ok vamos por aquí así que estamos llegando ya mira esto trajo dos más ok ok podría estar perdido como un náufrago en el mar y así perderlo todo hasta el aliento ok ok no está perdido todavía ok por aquí ok si seguimos aquí para el piso ok 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 un más oh me gusta dos 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 Sembré uno a nombre de la iglesia De Centro Evangélico Vida Nueva Uno a nombre de mi mamá Uno A nombre de De los Arroyos Rodríguez Y también A mí se me olvidó ya He sembrado dos o tres que no dije nada She knows what she's doing She's sad Okay Okay Let me go through here Okay They're here Vamos por aquí Este va a nombre de Mi madre Aidaluz Acevedo Ya sembré uno a nombre de mi mamá Tive Que está en el cielo con Dios Y Y este es a nombre de Mi mamá Aida Esta es la otra Son dos Y Este aquí Lo voy a sembrar a nombre de De mis hijos De Evelyn Arroyo De Evelyn Arroyo De Elvis Iván Arroyo De Helen Melisette Rosario De Félix Iván Arroyo Se me queda alguien No Cuatro De Yadier Bendito De Yadier De Willow Y No se pongan a decir de todos los muchachos que hay por ahí sueltos No Esos son Así que A nombre de ellos Siembro otro árbol En Israel Para que haya un futuro Floreciente Un futuro cercano Y espero que algún día aquí haya un bosque Maravilloso Voy a buscar otro más Yo estoy perdiendo la cuenta ¿Dónde está la caja que yo traje? Está resbaloso Fangoso Nunca pensé que en Jerusalén iba a llover tanto Pero estos meses de invierno Pues Es así Bueno aquí veo unos árboles bastante frondosos Bueno Aquí Vamos Ok Vamos Vamos La canasta completa para allá arriba Vamos para allá Para esa área Ok Pero qué bueno se siente Hace largo por este hermoso país No solamente es pedir oración Y también hay que actuar Y necesitamos Necesitamos más personas que vengan a Israel Porque todo el mundo se ha alejado de Israel Hay guerra Y cuando la cosa se pone mala Pues todo el mundo Se va Y cuando cosas están buenas y prósperas Todo el mundo quiere venir Pero ahora es que hace falta Ok Vamos a ver I tried to get one out He didn't want to come out Ok Let me see Ok Ok Oh you want that one I know you already want that one Yes Oh here Rolanda is ready Ok Jordan you need one Ok 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 You want another one Yes please There you go You're welcome Ok So Estoy aquí sacando las árboles He 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 Ok This smell good I don't know what it is But smell like something you can cook with Ok Where are the guys with the pigs? Oh They go They go through here Aquí en este grupo hay gente de Japón De África del Sur De Australia De Estados Unidos De Puerto Rico De Puerto Rico Y nada esto Y la estamos pasando Muy bien Así que voy a seguir muchachos de la picota Ah 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 I'm going to follow you He 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 How are you? Good Good Fire eh? He 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 Okay Uh Okay 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 Aquí va otro más Y este Este va a nombre De toda la gente buena suscrita a mi canal de YouTube Gracias a cada uno de ustedes Por siempre estar pendiente Gracias Vamos a continuar El de la picota se me fue yendo Este 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 va a ir Este va a ir Este va a ir Este va a nombre de La iglesia casa de Cristo Rey En Balenciano abajo Y de su pastor José Rodríguez alias Pichín Y Y Y la hermana Evelyn Tosca Y de toda la congregación Todos sus hermanos y hermanas Ah Me le brinqué a la muchacha de África del Sur Eh Así que ¿Cuántos me quedan? Me quedan como tres más Vamos a ver quién son los ganadores Ya le di los suscriptores La casa y la casa de Cristo Rey Eh Ok Do you want one? Yes please Ok One And then Another one That's me Oh mushroom Oh Oh you die Ok You jump in front of mi this time Huh You got smart ahora me este lo voy a sembrar a nombre de la iglesia de dios incorporada y en el barrio el duque iglesia donde mi madre tibet asistió por toda su vida más de 70 años mi madre estuvo asistiendo a ese templo sigle con esa iglesia y ella ese era su lugar y así que la sembramos a un hombre de la iglesia de dios incorporada en el barrio el duque lugar donde mi madre fue un pilar de las ancianas ahora y la otra ahora aquí tenemos otro y de la suave de la suave de ladies do the other one ok este último lo voy a sembrar a nombre de de mi esposa y dalia y que este arbolito florezca como nuestro matrimonio va a florecer porque si digo como ha florecido dale va a decir chacho se va a marchitar vacilando dale sabe como soy yo así que dale mira tu árbol aquí mira en este hermoso parque en israel rodeado de personas que todos quieren todos quieren todos quieren lo mismo todos quieren que israel por fe de y florezca y que el hombre y aquí hay muchachos de todos lados y muchachos y muchachos mira que no hit the water pipe ok yo creo que creo que ahora tres eres de puerto rico si de puerto rico que para ti un poco de ok kentucky colorado y los angeles oh kentucky mi primer lugar de estación fue fort cambert kentucky ok que fue mi primer lugar de estación el primer lugar que estaba en los USA fue en fort cambert cuando yo fui a la armada fue la primera vez que fui a la armada fue cuando yo fui a la armada entonces me sentí a fort cambert lo que el área es muy verde les dicen bluegrass state pero nunca he visto ni bluegrass pero es un bonito state ¿qué ciudad en puerto rico? oh ¿qué ciudad? en aguabo es un pequeño ciudad en el east coast por el rinforo ¿ya? ¿so tú vivas en califa? ¿de dónde? kentucky, colorado y california oh, ¿so? you keep moving west so next you're going to move into Hawaii no, no no, no then I went really far west to here ok, ¿where? oh, Israel oh, no, no ok, so I've been here a year and a half wow, wow are you going to stay here longer? no, no it just depends ok, ¿you like it? I've been here since January 18 so I leave in Thursday ok but I come back in November hopefully and we'll see what happened from here and there and hopefully my trees I planted they're alive and well alright hi hi I'm going to go to Canada I'm going to go to Canada so my name is Gadi I call him Gadi y en el último año, en Australia ¡Gracias! 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 So, first of all, to our guests, coming from a bit further away from the Israelis, we appreciate you here, we thank you for being here, and it's really, really heartwarming. So I started to say thank you to the people who came a little far from the Israelis and the Israelis, who came and said to them that it would be a good time to see them here. We are not a good time, so I started to say thank you. And thank you also for coming and looking at them in Jerusalem. Not many foreigners came to Jerusalem, not quite, but many of them came from other places. I have a lot of experience in my family in other places, and I have a lot of experience in Jerusalem. So I say thank you to the children and to the people from Shlomiya up in the north and Slerot around the Gaza Strip, but I say thank you to the children and to the people from Shlomiya up in the north and Slerot around the Gaza Strip. And I say thank you to the children that are coming and planting trees. In the Jewish tradition we said there are four years, four new years. One is Rosh Hashanah, the beginning of the Hebrew year. One is the beginning of the counting for the kings, which is in Pesach, in Passover. The Persian call it Nuruza, the new year of the Persians, comes from that. We have the beginning of the counting of the world, which is the month of Elul, a month before the new year. And there is the middle of the winter, Tu Bishvat, which is the first blossoming. And this is, we are coming in the middle of the winter. Normally you let the soil rest in the winter, but here in the Holy Land you plant in the winter. In the middle of everything. And that goes back to connect to every tradition that you have, whether it is Christian or not. In your back home, all the festivals of light. We have Chanukah, Christmas, etc. But the idea itself is that in the middle of the winter when it is dark, it brings light. So planting trees brings light. So I, in fact, we have the first year. We have the first year of the years, which is the first year of the world, which is the first year of the world. The first year of the kings, which is Pesach. And for the first year of the Persians, the first year of the Nuruza, which is Pesach. And for all of you, I say, and for all of you, I say, Happy New Year! Happy New Year! We are locating in Gilo. This neighborhood is overlooking Jerusalem. Overlooking Bethlehem. Overlooking Beitah. Or Ptir. The Palestinian Arab community. And in Ptir, we have a big sign. Say, this is the end of the Barkov Marigov. The name that we are all here because of this idea. You heard probably the word Palestine. You heard the name Judea, Israel, etc. So we are overlooking the hill with that nuance that became what we see today is happening. Because the Romans sits on those hills when they are capturing Bittir, which is over there. And before the JNF, the Jewish National Front, planted all the trees, we can still see the fortifications, the lines that the Romans took the last Jewish stronghold at the Barkov Marigov in year 135. Empress Adrian. And then Adrian will change the name from Rovinka Yudel to Palestina, Syria-Palestina. And that will be the source of the name and the reason why we are all here, unfortunately. And the middle of the conflict started somewhere about 1800 years ago. I have to tell you that we are here in Gylor, in a place where it is on the ground. But children, if you want to move from 100 years behind them, there are not here. There are not here, there are not here. But what do we see here? We see here the Roman Empire, standing on the ground. That is the Meret Barkov Marigov. Listen to them about Barkov Marigov? Now, Barkov Marigov is by the German, who is the German? He is a German friend. He spoke to him? He is a German grandpa. Yes, so Barkov Marigov, the last place in the Meret Barkov Marigov, is the ground river that is called the Haver Michaela. And not only this, but there is also an ancient man named Russian, it is written in the Spanish and Latin language, which is the last place in Meret. And, then, they exchanged their name of Heuda from the Repaa, and shared their name of Syria-Palestina, the first time. Entonces, el Señor de Palestina ha llegado al mundo donde estamos viviendo. Entonces, nosotros vivimos en la tierra romántica y hoy estamos viviendo aquí. Entonces, estamos viviendo donde los romanos se quedaron y se despejaron a los judíos. Y estamos plantando un árbol sobre el mismo lugar. Entonces, muchas de las cosas que el movimiento zionista ha hecho, y lo que es el objetivo de ser un zionista, es muy sencillo. Si crees que los judíos tienen un lugar, y nosotros estamos entitiendo a tener un homelang, el Nuevo Diocese. Así es como Herzl definió en Basel en 1897. Y ¿sabes por qué hizo esto en Basel? Porque los judíos reformistas y los ortodoxos decían que no en viena, no lo hicieron en algún lugar. Entonces, él también enfrentó dificultades. Pero él tenía una visión y un sueño, y empezó a actuar basado en ese sueño. Entonces, amigos, los niños, la palabra zionista y la tierra de zion y en todas las naciones, Hercel, se creó también en el principio del camino. Pero él se creó de la vida de un hijo de 9, y él se creó de que esta tierra sea en la tierra, y se descanse, y se descanse, y se descanse, y se descanse, y se descanse en Tel Aviv, y se descanse. Y él se creó de muchas cosas, que se descanse la idea de volver a la tierra, y dejarla y seguir adelante. Así que quiero elaborar, ustedes han estado trabajando, yo llegué tarde, no es mi culpa, en la reunión que llegó un poco más. Y solo quiero decir, el camino que estamos caminando, es un camino largo, y estamos muy, muy contentos para ustedes, para llegar a la tierra, para llegar a la tierra, para llegar a la tierra. La ley de la tierra, en Hebreo, se llama Halakha, que viene de la tierra, para ir a la tierra, para ir a la tierra. Y si se caminando, y se caminando, y se caminando, y se caminando, y voy a terminar con una visión muy Jewish. La gente, tradicionalmente, se caminando, se caminando, porque el pasado siempre se caminando en frente de ti, y puedes ver hacia el pasado, y el futuro no puedes ver, y solo predicar. Puedes mirar detrás de tus brazos. Tecnicamente, te caminando. Los niños, ¿entendrán cómo se caminando? ¿Se caminando con los pies, o con los pies? ¿Qué piensas? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es más importante? ¿Las ir así o ir así? ¿Qué es más importante? ¿Es cierto? ¿Sabes? ¿Qué es más importante? ¿Ecuál es decimos? ¿La Hablación dice? ¿¿cuál es acrimulada? ¿cuál es acrimulada? ¿Cuál es acrimulada? ¿Cuál es acrimulada? Es ¿cuál es el tal es acrimulada? Entonces, ¿Cuál es acrimulada? ¿Cuál es acrimulada? ¿N modes acrimulada? ¿Cuál es acrimulada? ¿Y crees? ¿Qué es lo que nos va a hacer? que estos años se han cambiado el gran edad de los años, porque los años ya han regresado al C y y habrá 10 o 15 años más, pero vamos a empezar a pensar en qué hacer con ellos. Y ustedes hoy se han dado el primer edad para el nuevo edad. Y me acabo... Me acabo con el hebreo y luego lo acabo con el ingles. Lo que les digo a los niños es que el plan que se planean hoy, porque creo que es 20 años antes, Y si estás mirando siempre hacia tu pasado y no desconecte, no importa donde llegas, si es difícil, tienes que saber lo que está pasando, es importante que conecte con eso, si es bueno o malo, es tuyo y por lo que estamos haciendo ahora es renovar el bosque, este bosque tendrá más 10 o 15 años y luego se pierde, ya hemos plantado el bosque en los próximos 15 años, así que la renovación es siempre hacia el final y el bosque no puede renovarse sin que se rompe y se rompe todo el tiempo, y el proceso no puede ser terminado, así que siempre estamos pensando sobre 20, 30 años, 50, 70 años, y gracias por ser parte de eso, y esperamos que ustedes se sienten con nosotros por los próximos 75 años del Estado de Israel, y por los próximos 150 años y así, y así, y así, y así. Adiós, meme Thank you. He с ¿Hay frutas de frutas? Hay frutas de frutas de frutas Los niños, ¿por qué comer frutas de frutas? ¿Cierto? Bien. ¿Tú? ¿Cierto? ¿Por qué tenemos frutas de frutas de frutas? ¿Por qué estamos en frutas de frutas? Gente, una última última, en inglés. ¿Por qué estamos en frutas de frutas de frutas? Porque la tradición y la judía de frutas dice que te necesitas de frutas de frutas de frutas. ¿Cómo te llevarás frutas de frutas de frutas de frutas de frutas de frutas de frutas? Porque te vas a mezclar. Te vas a mezclar y te vas a mezclar. Hoy, estamos volviendo a frutas de frutas de frutas de frutas de frutas de frutas. Porque se acercie aquí. Pero todavía, esto es más práctico. Así que todavía estamos haciendo esto. En 150 años prometemos que no nos vamos a tomar un poco de frío. Ok. ¿Era un orden? Ok. Tenemos frío de frío. De Israel. Todo para Puerto Rico. Un regalo para Dali. Y para mí. Bueno, mi trabajo. Tú ven las papas aquí. Tengo que ponerle una bolsa aquí. Y ponerla en esos contenedores. Las chinas y esto. Y los repollos. Estas son las bolsas que empacamos. Muchas. Y lo que falta. Para empacar. Bueno, aquí vamos a entregar una comida. En la Volkswagen. La Volkswagen. Y... Aquí. No, no. Tenemos que... Vamos a ir. Sí. No, no. 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 estamos exactamente? En Kiriat. La ciudad del jubileo. Del jubileo, Kiriat. Bueno, salí de allí, del lugar donde estábamos empaquetando las comidas, entregamos comida, fue muy bueno. Ahora voy para Decathlon, guardando de Decathlon. Quiero a ver, chequear unos bultos aquí. Ahora, yo creo que es para allá abajo, Decathlon. Sigue por aquí, yo me parqué muy arriba, yo creo. Mira, aquí está lo azul. No, mira que lo dice. Es por aquí. Así que por aquí se mete uno. Perfecto, Decathlon. Vamos para allá arriba. Así que estoy en el nivel P2. P2. Uy, no se oye bien, pero lo dice ahí. P2. Bueno, gente, qué bendición el haber podido ir y asistir a las organizaciones que están asistiendo a otras personas. Puentes, como era, Puentes por la Paz o Brillas for Peace. Es una organización que está en muchos países y esas personas, pues, son unas agencias sin fines de lucro que se deciden a ayudar a personas necesitadas. En Puerto Rico, yo sé que todavía dan las cajitas esas de comida. No sé cuál agencia es que está ayudando allá, pero yo sé que Puentes por la Paz está en muchos países, incluyendo aquí en Israel. Llevan unos 50 años. Ellos ayudan mucho a los refugiados, a las personas que llegan de otros países. Sabe que hay muchos israelíes, los judíos que están regresando a Israel y vienen de muchos países. Y cuando llegan aquí, Israel es caro vivir porque es un país pequeño, pero es costoso vivir. Y los ayudan, ayudan ahora con la guerra. Sabe que siempre están ayudando. Ellos compran las comidas a los agricultores locales y llegan ahí en paletas y hay que dividirlos en fundas de acuerdo o bolsas de acuerdo a la cantidad de personas que van a venir a buscar. Ya ellos tienen como como un tal y sabe que van contando a las personas y más o menos ellos saben que esto no es un anuncio de Conflakes. Eso es que está ahí. Ahora lo veo. Parece como si fuera un auspiciado por Conflakes todo. Por Kellogg's. Que el Conflakes son los que está dentro de la marca. Pero fue muy bueno estar ahí con esa organización. Dale un poco de mi tiempo y poder ayudarlos. Lo hice a nombre de mí, de la iglesia, del Centro Evangélico Vida Nueva, del Pastor José Manuel Sierra. Todos los hermanos que cuando vinimos aquí la primera semana, ya en junio 18, el plan era que ellos también querían ayudar, pero no se pudo. Yo me había puesto de voluntario para la semana pasada, pero no había espacio, no había cosas que estaban haciendo y me dijeron no después del 5, pero ya y bendito ya que me estoy yendo. Pero en esa otra semana yo quería hacer cosas y no se pudo hacer, no pudo hacer mucho porque estaba lloviendo. Pero el lunes yo fui, gracias a Dios, fuimos, sembramos los árboles con allá con el ejército israelí. Bueno, el ejército, las fuerzas armadas, el IDF, porque había personas de la armada, el Navy y también habían personas del ejército y todos se dieron cita allí. Estaban con sus familiares, muchos de los refugiados de allá del norte que los trajeron hacia el sur, porque allí en el norte con el Líbano, pues la pelea se está poniendo bastante fuerte y no es bueno, hay que evacuar a esa gente, sacarlos de ahí del área de peligro. No es como los del otro bando que ponen las familias. Hay para que cuando les tiren, los maten y después pongan a que nos están matando, que bueno, ya ustedes saben la historia. Muchos hay en Estados Unidos, se creen el cuento y por eso que están las cosas como están. Saben, el israelita quiere vivir, los otros quieren morir y eso es lo que ellos van al cielo, porque mueren peleando y tienen sus 70 vírgenes y todo el mundo feliz. Nosotros no, nosotros acá en este lado, incluyo yo porque yo fui soldado también y nosotros luchamos, pero no queremos morir en la lucha. Pero si hay que morir, pues ya saben, el combate puede pasar cualquier cosa, pero la intención es ir y combatir y hacer que el enemigo muera por su nación o por su causa. Es el lema de nosotros. Nosotros queremos que tú mueras por tu causa. Yo no voy a, quiero morir por la mía. Pero nada, pero cuando te llega la hora, pues te llega la hora. Y nada, pero fue muy bueno. Después que sembramos los árboles, llevaron comida, estaba bien buena la comida. Regresamos al almacén y empacamos para 58 familias. Es trabajoso porque hay que separar. Habían kiwis, había repollo, habían papas dulces, habían papas regulares y eso hay que ponerlos en una bolsita separado para después ponerlos en otra bolsa y después que llevarlos a la nevera. Sabes que que conlleva una una logística bastante grande y conlleva que mientras más personas hay, pues más rápido se hace. Pero más que abrir las bolsas, esas plásticas que se pegan y tal, con eso nada más ahí se gasta un rato despechándole las cosas y asegurarse que cada bolsa lleve lo que lo que le corresponde. Y nada, esto pero pero se hizo, lo terminamos, fuimos, entregamos una compra a la señora y ella es una señora que dirige una organización aquí que ella le da comida a la gente necesitada. Ella siempre tiene la puerta abierta de su casa para que las personas lleguen allí y comen. Ella le cocina y le da comida de gratis porque eso se lo donan a ella y ella lo da para adelante, pero ella está bien viejita, ya su esposo falleció y nada pero ella es una héroe, es una héroe, es una persona muy dada a ayudar al prójimo. También sea una mujer de fe y acuérdese, no solo las buenas obras te llevan al cielo, también tú tienes que tenerle esa fe en Jesucristo. A ver, ¿cuál es decir de eso? que sea buena gente, no quiere decir que vas para el cielo. Así que tienes que tener esa fe, además de la buena sobra y todo lo otro que tú hagas, pero lo más importante es la fe. Y nada, hermano Eli, gracias, gracias por la ayuda. Yo sé que cuando fui allí, me estacioné allí, lo que puse, no podía pagar el parking por medio de la aplicación, traté, 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 fui, usé el wifi, cuando vine, ya me había dado el ticket, me están velando. Fueron 100 chequels que tengo que pagar por el estacionamiento, moví el carro porque yo lo iba a dejar allí, pero él me dijo, no, me muevelo para acá y lo movimos a otro lugar. Allá con todo y eso, el descuento fueron 70 chequels más, así que pagué 170. Después fui a Decathlon a buscar a ver si consigo un bulto porque yo, ya las cosas, las maletas están muy pesadas, voy a tener que pagar por otra maleta y allí pagué 15 chequels por un ratito que estuve nada más. Y luego llegué acá, al parking de acá y al otro día pagué como yo ya no volví el carro el otro día y me fueron como 200 y pico otra vez. O sea, que este negocio del parking es un negocio redondo, gente, aquí yo pago parking, yo he pagado más parking que lo que he pagado por el carro, con todo y seguros, en las dos semanas. Me han salido más caro los parking. La próxima vez que venga a Jerusalén me voy a quedar fuera, bueno, a Israel, me voy a quedar fuera de la ciudad, voy a rentar un carro, pero me quedo fuera de la ciudad y que tengan parking, porque fuera de la ciudad hay parking por todos lados. Así que me busco un Airbnb fuera de la ciudad y tengo mi parking, solamente pago cuando vengo acá dos o tres horas y yo creo que me sale más barato vivir fuera. Pero si me quedo donde me estoy quedando ahora, que es muy conveniente, pues lo que haré será no rentar el carro mientras ese tiempo. Y después me voy como a Tiberias o algo así por allá arriba. Y allá, pues, fui a allá ese lugar muy bonito, muy bonito. Cuando fuimos allá arriba lo vi muy bonito. Así que eso es otro plan. Pero mi plan venidero más certero sería el de regresar aquí en más o menos en noviembre con el Centro Evangélico Vida Nueva, con el pastor y con Dali. Quiero que Dali los conozca a todos ellos, comparta y escuche las enseñanzas del pastor, porque el hombre está a otro nivel con la palabra de Dios. Acuérdense, busquen cubo, léelo. Centro Evangélico Vida Nueva. Está en Facebook y en YouTube. Acuérdense, hay muchas personas que ahora han cogido la moda esa. Yo no sé por qué YouTube no bloquea eso, pero hay personas que ponen como un cuadrito y están ahí como unos zánganos ahí como mirando. Entonces el pastor hablando acá y ellos, todo el tiempo, yo he visto dos o tres así. Digo, pero cómo es posible que la gente vaya y vea eso cuando tú puedes ir al canal del Centro Evangélico Vida Nueva y ver las personas reales, el pastor. Apoyen al pastor, nos están apoyando a esos vividores que lo que hacen es sacando views del esfuerzo y trabajo del pastor. ¿Se entienden? Y nada, no es justo, pero no sé. Pero yo no los apoyo. Yo cuando, a veces estoy oyendo una prédica del pastor y cuando termina me lleva automático a un próximo video y me sale una de esas personas, yo lo apago rápido. No le den vida a esa gente porque pueden distorsionar el mensaje, te pueden poner lo que ellos quieren que tú escuches. No, no, escucha al pastor completamente y vas a estar bien. Y nada, también apoyan al pastor. Ya está llegando un millón de seguidores que lo que es muy bueno, la gloria sea para Dios. Dios no es el canal de él, es el canal de la iglesia, del Centro Evangélico Vida Nueva. Él no tiene heredas personales. Él tiene los dos canales que él tiene, Facebook y YouTube, son de la iglesia. Así que apoyen a esa gente. Miren en la página web de ellos. Así mismo, cuando usted vaya a Google y ponga Centro Evangélico Vida Nueva, también le va a salir la página de ellos. Exploren ahí de las cosas que ellos tienen y de los viajes a Israel. Yo se los recomiendo. Yo sé que hay personas que por ahí que han dicho que eso es un robo, que el pastor se está haciendo de billete, que, ¿sabes? Personas que tú podías haber hecho eso en Puerto Rico, que yo quería venir. Yo tenía una agencia de venir aquí y yo vine aquí y no me arrepiento. Y cada centavo que yo gasté aquí ha sido más que bien invertido porque siento la presencia de Dios y me siento bien feliz. Estoy bien contento. Dinero bien gastado. Acuérdate, el día que tú te vas, el dinero se queda. Todo lo material se queda y hay que buscar nuestra ciudadanía allá en el cielo. Olvídate de lo material. Deja de estar pensando en dinero. El amor al dinero es pecado. Y así que ya saben. Yo sé que posiblemente yo podía hacer lo que vine a hacer aquí, pero mi agencia era que yo tenía que venir. No es que tenía que venir y vine y me encuentro bien. Peleé la buena batalla y estoy bien. Estoy feliz. Ah, que Israel está en guerra. Ya estoy con el otro. Pues bien, ahora es que tenemos que venir. Tú no adoras a Dios cada vez que o le pides a Dios cuando estás enfermo, te falta algo, tienes un dolor o algo. Cuando tú mejor le oras a Dios y le das las gracias cuando estás bien. Tenemos que ser agradecidos y humildes. Y humildes porque hay personas que saben que lo que hacen es que estoy mirando así como ver los ojos con la luz acá, mira, los ojos, mira, voy a ver, uy. Es que la computadora, yo veo el reflejo ahí y me estoy bufiando yo mismo, mira, a ver. Parece que esos fueron mis ojos como en fuego, pero es la computadora que está allá, vamos a ver si, que me refleja la luz de arriba y mira cómo se ve. Y cuál es de las luces, es que tengo tantas luces aquí encima. Pero anyway, tenemos que buscarle a Dios, tenemos que buscarle a Dios y se siente bien. Una vez que tú lo haces, que brinca ese charquito, ahora es mantenerse en la fe. Y nada, esto me siento muy bien haber podido ayudar. Me hubiese gustado ayudarlos más, pero hoy, ya el otro día, pues yo tenía, quiero ir para otro lugar. Sabe, explorar un poquito más. Aquí ya el tiempo se me está acabando, tengo que regresar a Puerto Rico para terminar unas cosas que tengo pendientes. Y ahí pues voy para Florida. Así que gente, como siempre les digo, suscríbase, denle like a los videos, comenten, denle a la Super Tank, si así lo desean. Y desde aquí, desde este Jaffa en Jerusalén, o Jaffo, siempre digo Jaffa y Jaffo, Jaffa en musulmán, en árabe y Jaffo en hebreo. Que me despido por ahora, Dios me los bendiga a todos y buscan de Dios. Chao. Ya lo has dejado. I bring to you my anxiety Oh, I am forever blessed Your passion is always chasing me